Antes de continuar, chicos, voy a mover a Cervain al primero. Mira, Typole está al quince, no, al trece, que diga. Pues está muy bien. Hola, nene. A ver, ¿qué Pokémon llevas? Suso, Rojenrola, no, estaba bien con Cervain, listo. Venga, ciclón de hojas, ojalá no tenga robustez todo el tiempo. O es que a los Rojenrola se les conoce por tener robustez, no sé. Bueno, sí, tiene robustez, no pasa nada. Le vuelvo a bajar la precisión. Fortaleza, no te dará tiempo. Bye, bye. Vale, caza el diecinueve. Quiero entrenar al diecinueve a Cervain para que sí, ya esté más segura la, para la líder. Una Super Bowl. Extra. Aquí de seguro habrá algo. Ahorita me cambia de carril. Un Tyrbun. Vale, los Pokémon se oye más lento que cuando luchas contra el entrenador, pero bueno. No lo mates. Lo va a capturar. Crítico y todo, aún así. Esto me baja la defensa. Una, dos, tres. ¡Ay, de veras! Venga ya. Otro malicioso. Venga ya, captúrate. No te voy a llevar porque, pues bueno. No, no te voy a llevar. Me voy a pasarme el gimnasio con Cervain. ¿Sí se le va a poner el emote? ¿Por qué no? Hmm. Un Tyrbun. Ya sé cómo te va a ponerte. Espérame, estoy acordada. Ah, ya sé cómo te va a ponerte. ¿Qué? Ahí está. Vamos a ponerle Hulk. Otro a Pokeball aquí. ¡Ay, me he visto! Venga ya. Me ha visto. Sí, vamos a empezar ya. Eh, chicos, no les había dicho, pero afuera de cámaras me voy a entrenarme al Tio y Paul. Para que esté entre 16 y 15 junto con Blitzel. Venga, ciclón de hojas. Bye, bye. Muy bien. Sube al 19. Muy bien. Muy bien. Otro Tio y Paul. Vamos a cambiar esta vez a Blitzel. Para que también lo podamos entrenar un poquito más. Onda, Voltio. Sí, yo creo que lo entrenaría hasta el 16 para que coincida con Blitzel. Y al Pit-Off lo voy a subir hasta el nivel 15. ¿Vale? Otro Tio y Paul. Quédate este Blitzel. Bye, bye. Vale, casi al 16. O sea, me sorprende. A ver. Vamos a ver. Otra Pokebola. Un Antídoto Extra. Y vamos a luchar contra el... Bueno, me ha visto el niño, como pueden ver. O sea, yo quería acercarme a él, pero... Él decidió descubrirme así de gratis. Pero bueno, es lo mismo. Salvador. Mira, como el país es el Salvador. Ven y ver. Ay, este es bicho veneno. Al 14. Voy a sacar al Blitzel. No me queda otra. Ay, mira. Quiero atacarme antes. Bueno, ha perdido un turno de... Solamente para atacarme antes de que cambiara. Onda Voltio. Lo más fuerte que tengo. Vale, casi. Otra persecución. Bueno, hace persecución todo el santo rato. Así que... No, ni de broma. Hasta la próxima. No me gusta nada este Pokémon. Yo les digo. 16 ya para Blitzel. Y Lillipoop. Bueno, voy a sacar a este a ver qué tiene. Vale, sí tiene rayo burbujas. Sí, sí, sí. Vale, he sacado un nivel. Vale, vale, vale. No, pero es más rápido a pesar de... Del nivel de diferencia. Y sí, le baja mucho. Bien, bien. Ya sé por qué es más rápido que yo. Ya sé por qué soy más rápido que él. Por la naturaleza. Ahora es que me salió una naturaleza media extraña. Pero bueno. Ay, Dios. Crítico. Ya estuvo de críticos. No tira el de candón para finalizar. Ya. Vale, nada mal, la verdad. Y... Bueno, chicos. Espérenme un segundo, ¿vale? Sí. Y... Gracias.